El programa Buen Comienzo, que apoya a niños de 0 a 5 años y a madres gestantes y lactantes, la Alcaldía de Medellín entrega paquetes alimentarios para apoyar a los beneficiados durante la pandemia. Ana María Cadávit, ¿cuántas ayudas alimentarias se entregaron hoy? Muy buenas tardes. Para los Ignacio Televidentes, muy buenas tardes. En total fueron 140 los kits alimentarios que se entregaron a las personas beneficiarias de Buen Comienzo, aquí en la UBA, El Poblado. Hasta el momento, durante esta pandemia, la Alcaldía ha entregado 175.000 de estos kits. María hace parte de Buen Comienzo desde hace 11 meses, edad que tiene su hija. Durante la cuarentena, las ayudas alimentarias, pedagógicas y de aseo han llegado en tres oportunidades. En realidad, esto es un apoyo porque ahora estamos todos sin trabajo. Y ya la misericordia de Dios podemos desistir por medio del alimento que nos dan acá. Para Julio, que vive con cinco personas más, el apoyo es esencial. Es muy completo. Granos, leche, huevos, frutas y ya enlatados. Cinco mil agentes educativos se encargan de hacer seguimiento a quienes hacen parte del programa, el cual tiene 50.000 beneficiarios. Ellos hacen el contacto telefónicamente, uno a uno, cada uno de esos beneficiarios, y los citan para que vengan por los kits, para que recojan los kits. Además de alimentos, también se brinda tecnología. La ciudad pasó de 105.000 estudiantes desconectados a 69.425. Sin embargo, esos 69.000, hoy se les garantiza la entrega de guías físicas. Los maestros están pendientes con ellos telefónicamente, que hoy los maestros también tienen un papel muy importante dentro de la calidad educativa. La reducción es del 34% de la población de estudiantes sin conectividad. Y continuando con temas de educación, el ICFES aplazó las pruebas Saber que estaban programadas para aquellos estudiantes que solicitaron hacerlas de manera presencial. Los estudiantes que por dificultades técnicas solicitaron realizar la prueba Saber TIT de manera presencial, deberán esperar. Este fin de semana era la presentación presencial. Nosotros le respondimos que Medellín no estaba hoy apto para abrir las instituciones educativas para que los estudiantes la presentaran, así que estamos pendientes de una nueva fecha. En la capital antioqueña son más de 1.000 estudiantes pendientes de la prueba presencial. En Medellín son más de 5.000 que deben presentar la prueba. De esos 5.000, 1.500 estaban citados para presentarla de manera presencial. El resto la va a seguir presentando de manera virtual bajo ese piloto que establece el ICFES. Las instituciones podrán recibir estudiantes sin que hayan hecho el examen, según directrices del Ministerio de Educación. Los estudiantes de 11 pueden ser recibidos y bajo esa excepción, pero luego la presentarán. O sea, esos estudiantes no es que se vayan a quedar sin presentar las pruebas. El 14 y 15 de noviembre se realizarían presencialmente las pruebas para quienes no pueden acceder de manera remota. Y para los 72.000 estudiantes que solicitaron hacer esta prueba de manera virtual, se mantiene la fecha este 1 de agosto. Ana María Cadavide Escudero, hora 13.